Banda, quería que me firmara una estampa Paul Bellon, pero se me acabaron las estampas. Voy a tener que usar una alternativa, vénganse. Paul, Paul, Paul. Agarra, a verlo. Hola tú, mira. Quería que me firmara unas estampas, pero ya se me acabaron. Firmame unos chetos, ¿no? ¡Drama! ¡Ándale, güey! Firmame unos chetos. ¿Qué vas a hacer con esta mamada, güey? Tú firmame unos chetos. ¡Firma! Se la voy a ganar a la banda, güey, te lo juro. No es cierto, lo voy a mandar en Marketplace, lo voy a subir al reto, güey. ¡Bromas! Tú eres el que vende las playas de toda. No es cierto, no es cierto, güey. ¡Se me acabaron las estampas! ¡Hazme paro, carnal! ¡Ándale! ¡Se me acabaron las estampas, padrino! Es que la gente... ¡Ah! No, 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 no vas a ver, ¿eh?